Hola Notichicos, mi nombre es Elisa y hoy estamos en el Centro Cultural de España, Santo Domingo, en el taller Pintemos como los Grandes. El taller trata de dibujar, pintar y utilizar creatividad. El taller es importante porque enseña la creatividad y también enseña a compartir y hacer amistades. Lo que más me gustó fue que pude aprender nuevas técnicas e hice nuevos amigos. Las edades que participan en este taller son de 6 a 10 años. El propósito del taller es animar a niños más pequeños a que en un futuro puedan saber más de la pintura y sean artistas. Nosotros realizamos una obra inspirada en el artista Candido Bidó de su obra Orgullo de mi tierra. Los materiales que utilizamos fueron pinceles, hojas de papel, pintura acrílica y lápices. Lo que ya aprendí fueron técnicas nuevas que no sabía y la historia sobre Candido Bidó. Me sentí bien porque aprendí nuevas cosas y cuando estoy pintando me siento como en mi mundo. Gracias Notichicos por estar aquí. Adiós.